Usted no es la misma persona de hace 20 años, su cuerpo tampoco, su sexualidad menos. Si hay algo que inhibe el ejercicio de nuestra sexualidad son precisamente nuestros cambios corporales, nuestra respuesta sexual y la ignorancia de lo que nos está pasando. Si usted hace un poco de memoria, recordará que el paso de la niñez a la adolescencia estuvo fuerte. Hombres y mujeres vimos cómo nuestro cuerpo cambiaba, parecía no ser nuestro. Y apareció la menstruación en las mujeres y las primeras eyaculaciones de los hombres. Y nos crecieron los pechos y les empezó a salir barba y bigote. En fin, ese cuerpo es el mismo, pero paradójicamente ha cambiado al paso de los años. Y digo todo esto porque el cambio de nuestro cuerpo implica también un cambio en nuestra sexualidad. Uno de los grandes secretos de las personas que siguen experimentando placer sexual en la adultez mayor es haber aceptado sus cambios físicos, a los que se suman cambios sociales y emocionales y haber actualizado sus conocimientos en sexualidad. Aceptar que el cuerpo ya no es el mismo, que responde más lento, que presenta huellas del paso del tiempo y cicatrices de grandes batallas, no es fácil. Pero es más difícil si se le siguen enviando mensajes negativos. No sirve, no puede, no llega, está feo, mejor es evitarlo, ¡ay, no quiero ni verlo! Y es que muchas personas se quedan con una sola imagen, aquella que les gustó cuando jóvenes anhelan tanto al que fue, a la que fue, que se les olvida amar a quienes son ahora, con más conocimiento, con más experiencia. Y allí la actualización juega un papel fundamental. Si usted quiere seguir aprendiendo y disfrutando, quiere decir que su corazón sigue latiendo. Tiene derecho a seguir aprendiendo sobre sexualidad, sobre su sexualidad. Si tiene pareja, está bien. Si no la tiene, también. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio en estos videos. La sexualidad no se limita al coito, ni a la pareja. Antes de compartir la sexualidad, empiece con su propio cuerpo. Invente primero una nueva forma de reconocerse, de disfrutarse, y después, si lo desea, lo comparte. Tampoco es una obligación. Busque información que le dé confianza, seguridad. Deje de pensar que la sexualidad es peligrosa. Peligrosas son las conductas de riesgo y la falta de protección. No confíe de la información que le llene de miedo. El grado de satisfacción sexual no disminuye con los años. Hay quien afirma que mejoró porque dejó de exigirse como persona joven y decidió disfrutarse como persona mayor. Al final, ¿quién decide? Es usted.